Finn, estás castigado. Vete a tu cuarto. Sí, castigé a Finn. Mira, Jake. Daniel Tigre me castigo. Oh, Daniel Tigre, ¿cómo te atreves a castigar a mi mejor amigo? Es todo. Voy a llamar a tu mamá. Estás en graves problemas. Mamá de Daniel Tigre. Eh, tu hijo Daniel Tigre castigó a mi mejor amigo. ¿Pudieras castigarlo, por favor? Daniel Tigre, estás castigado, 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 castigado por 10 semanas. Vete a tu habitación.